Etapa 26 de unos 200 kilómetros. Es casi circular. Salimos de Aydin para dirigirnos a las antiguas ciudades de Mileto y Priene. Después vamos a la ciudad de Selkuk que es la entrada a Efeso. Esto será para mañana. En Didin, o Didima, hay los restos de un enorme templo dedicado al dios Apolo. Con sus 122 columnas que le dan sensación de enormidad y majestuosidad. Música 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 El museo de Mileto y de Priene son todo uno. De Mileto lo más destacable es su teatro, el resto está en medio de un páramo sin sombras y muy descuidada. Las de Priene son más agradables de recorrer, pues están entre pinos y olivos. Destaca el templo de Atenea Polias, que con el cerro de Mical le dan una cierta majestusidad. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.